Hoy puedo sentir esa luz, iluminar las sombras del miedo Y abrir las puertas del cielo, no hay más dolor en mí No hay más dolor, no hay más dolor Oí a un niño decir que me espera un tiempo feliz Donde el sol brillará dentro mío No hay más dolor en mí 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 Gracias 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 Gracias